Quizás hayan visto miniaturas como estas. También quizás hayan visto videos como estos. Es el mismo juego. No sé por qué, esto no debería sorprenderles. Es el mismo juego de cada año. Es que Black Ops 6 es solo Cold War 2 o Cold War 2.0. Pero mi resumen es que Black Ops 6 es un buen Cold War 2. Y yo les pregunto, ¿y qué? Este video funciona como una clase de secuela. Uno que hice ya hace tiempo. Casi un año exactamente. El video se llama Modern Warfare 3. Es un DLC de Modern Warfare 2. Y eso está bien. Un video que la gente sacó muchísimo de contexto. Y ahí te das cuenta de que la gente realmente no mira los videos. Sino que solo critica por criticar. Y tristemente eso mismo le va a pasar a este video. Algún delicadito o generación de cristal le da el título. Verá la miniatura, se indignará. Y vendrá a tirar mierda en los comentarios. Así que, si todavía tienes materia gris en la cabeza. Te pido que me des la chance de explicar mi punto. Si no te interesa, simplemente no comentes imbécil. Bien, si ya se quedaron los que quieren ver un buen video. O al menos escuchar argumentos. Ahora sí, comencemos. Como dije al inicio, quizás ya has visto estas miniaturas. Estos videos en los que se dice que Black Ops 6 no es más que un Cold War 2. Y desde lo más profundo de mi corazón les pregunto. ¿Esperaban algo más? No quiero que me malentiendan con esto. Me gusta mucho que la comunidad sea exigente y que pida que se le den juegos de calidad. Normalmente se paga un dineral por estos juegos y lo mínimo es pedir calidad. A lo que voy es que de un tiempo acá veo que la exigencia es desmedida. No solo con el baremo de los juegos actuales, sino que está muy alejado de lo que hemos visto en la saga. Para esto les propongo un ejemplo muy sencillo y creo que todos lo entenderán. En 2007 vimos la salida del grandioso Modern Warfare original. Un juego que revolucionó la industria por completo, que marcó tendencias, que realmente cambió la manera en la que se veía Call of Duty y que se convirtió en el nuevo estándar. Y tan solo un par de años después, como siguiente paso lógico dado el éxito del juego anterior, Infinity Ward sacó Modern Warfare 2. Un juego que si bien no tiene ni de lejos el mismo impacto en la industria al nivel de diseño de videojuegos, sí que tuvo un impacto mediático todavía mayor. Y creo que el cariño de la comunidad en general hacia este juego es mayor, sobre todo porque muchos más jugaron este que el anterior. La cosa es que si pones un juego al lado del otro, pues creo que dice muchas cosas. Evidentemente hay un paso hacia adelante en el tema gráfico y se aprecia que el juego fuera más grande en todos los sentidos. En cuanto al armamento disponible, al catálogo de mapas, a todas las rachas disponibles, eso es lo que una secuela debe ser. Pero si no somos sinceros, las bases jugables son las mismas. Es exactamente el mismo gameplay core. No hay ni una sola mecánica a nivel jugable que este juego haya añadido. Ni una sola. Quizás la mecánica de las incursiones en la campaña. Eso es como lo único realmente novedoso y una que otra sección más. Pero como dije, son cosas propias de la campaña. No es que se hayan trasladado al multijugador. Así que para el gran público, son cosas que no cuentan. Y creo que este punto se ve agravado si metemos a la ecuación la Modern Warfare 3. Hablamos solo de los originales, ¿no? Que como mencioné en el video de hace un año, si hablamos puramente al nivel de gameplay, es exactamente lo mismo que el Modern Warfare 3 de 2023. Un DLC de lo que fueron los dos anteriores. A nivel puramente de la jugabilidad, de las mecánicas y todo esto. Que ojo, lo demás será importante para más adelante. Pero a pesar de esto, creo que sí tenemos ejemplos de secuelas directas en la saga que cambian cosas realmente. Por ejemplo, si vemos World at War, nos encontramos un juego que se parece mucho más a los primeros 3 Call of Duty y en el mal sentido. Creo que después de probar Modern Warfare, ya nos habíamos acostumbrado a un sistema más moderno, valga la redundancia. Con el arma un poquito más alta, con mayor velocidad de movimiento, una cantidad de aditamentos y accesorios muy interesantes. Y volver a World at War fue un paso atrás. Ojo, solamente en el aspecto de la base jugable del juego. Pero luego, dos años después, tuvimos la salida de Black Ops 1. Aquí aprendieron de lo anterior y decidieron revolucionar la fórmula jugable, haciendo una mucho más parecida a la de Modern Warfare, pero con ciertas cositas que la diferenciaban. Realmente fue un paso adelante, al igual que en términos gráficos y demás. Pero si luego nos vamos a Black Ops 2, pues sí, mucha gente se dejó apantallar y aún a día de hoy hay gente muy desubicada que te dice que Black Ops 2 es un juego futurista, siendo que eso no se refleja de ninguna forma a nivel jugable. Y en esencia es eso, Black Ops 2 es en esencia Black Ops 1, pero con gráficos más bonitos. Hay que reconocer el equilibrio de las armas, sí, eso fue algo a destacar, pero vuelve y juega. La base jugable es exactamente la misma, el diseño de mapas es exactamente el mismo, las rachas están recicladas, lo único es que refinaron el Dolphin Dive y ahora es muchísimo más cómodo de hacer, pero no mucho más. No sé si soy solo yo, pero nunca escuché una crítica a estos juegos por eso mismo. Y aquí quiero hacer una distinción, esto es algo que hablé con el Sargento 343 en una de nuestras charlas, y es que si has pasado al menos unos cuantos años en esta saga, sabrás que desde el inicio de los tiempos, nuestra comunidad y nuestros juegos han recibido muchísimas críticas, diciendo que los juegos son repetitivos, que Call of Duty siempre es lo mismo y hasta nos comparan con FIFA, es una locura, aunque creo que es normal. Desde siempre estas críticas venían de sectores ajenos a la comunidad, gente que no juega mucho a Call of Duty y que no termina de entender cómo funciona esta saga. Lo particular este año es que todas esas críticas están viniendo desde el interior de la comunidad, desde gente que lleva ya años jugando esta saga. ¿Por qué no? Las críticas que puede hacer alguien que empezó a jugar en Warzone no cuentan como las críticas de un verdadero jugador, son más críticas como las de un casual. Y viendo esto, es como si la gente esperara que Call of Duty diera un cambio radical cada año en su core y en sus cimientos, siendo que eso solo ha pasado como tres o cuatro veces a lo mucho en más de 20 años de saga que tenemos. Y sé que a muchos no les gustará que diga esto y dirán que se la succiona Activision y que soy un empapelado de alguna manera, pero es que Call of Duty siempre ha sido así. Realmente no sé de qué se sorprenden. Es como esa gente por allá en 2017-2018 que se dedicaba... Ojo, por favor, préstanme atención. Había gente que se dedicaba a comparar Advanced Warfare con World War II, diciendo que este último era solamente una reskin de Advanced. Y sí, esa gente existió. Creo que tenían la cabeza tan llena de mierda que no notaron cambios sutiles como que un juego se ambienta en la Segunda Guerra Mundial y el otro en un futuro medianamente distante. Hay una diferencia de más de 100 años entre la locación de un juego y el otro. O, no sé si no lo notaron, pero un juego tiene exotrajes que cambió el gameplay completamente, mientras que en el otro era la misma experiencia clásica, pero algo más rápida. ¿Saben? Es como que esta gente no notó que ambos juegos fueron desarrollados por el mismo estudio. No lo sé. Creo que entienden mi punto. Esa gente era realmente deficiente. Y en serio que decir que Black Ops 6 es Cold War 2 como algo negativo demuestra un nivel intelectual bajísimo. Pero bajísimo. Porque sí, claramente Black Ops 6 es Cold War 2. Claramente. Es una secuela. No sé si lo entienden, pero así es como funcionan las secuelas. El juego está desarrollado por el mismo estudio. Se propone continuar los sucesos del anterior y a nivel temporal es bastante cercano. La temática es prácticamente la misma, por lo que sí, Black Ops 6 tiene que parecerse a Cold War, tal y como la trilogía original de Modern Warfare era exactamente igual entre sí y se reutilizaban una cantidad absurda de recursos. En Black Ops 6 es igual, pero aquí es solo a nivel visual. Porque si de verdad jugaste Black Ops 6, no con la mentalidad de criticar el juego por criticar, sino con la mentalidad de jugar un videojuego, te habrás podido dar cuenta de que son experiencias completamente diferentes. En una saga como Call of Duty en la que los juegos cambian tan poco de año a año en el aspecto jugable, cambios sutiles como los del Time to Kill o cambios mucho más notorios como el del movimiento omnidireccional son cosas que te cambian mucho el juego. Otro ejemplo práctico, a ver, en el año de Modern Warfare 2019 tuvimos Piccadilly Circus, un mapa que a nivel visual es una auténtica joya y sin duda es Picc de calidad para la saga en ese sentido, pero a nivel práctico o a nivel jugable es realmente una porquería, es una mierda de mapa. Ok, luego salió Cheshire Park, un mapa que es legítimamente un buen mapa. Comete muchos de los pecados que este juego cometió como interiores que sobraban mucho, pero la estructura es increíble y en serio podías tener partidas divertidas en este mapazo, pero por esos tiempos había gente diciendo que Cheshire Park era solamente un remake de Piccadilly, siendo que, no sé si alguien se ha dado cuenta, no sé si alguien lo notó, pero en cada puto juego de la saga Black Ops y hasta en los que no son Black Ops tenemos una versión de Nuketown, o bueno, una no, varias. Es como si esta gente no pudiera hablar con propiedad porque tiene una verga metida por la garganta. Y aquí pasa lo mismo, dicen que Black Ops 6 es Cold War 2 porque se parecen a nivel visual. Es como si alguien llegara y te dijera, mira, ese Call of Duty es malo porque luce como un Call of Duty. Créanme que es realmente vergonzoso y frustrante tener una conversación con alguien así, y así hay muchos. Es como que 20 años después la gente no ha entendido de qué va a Call of Duty, y para esos perdidos, pues aquí tienen un mapa. Call of Duty es una saga anualizada, o sea que sale año tras año para que no se me pierdan. Es un shooter en primera persona, o sea un juego de disparos. Se distingue por ser arcade, eso quiere decir que el foco de su jugabilidad está en ser algo dinámico. Por eso la gente que dice que Call of Duty debe ser realista es estúpida. Tiene temática militar, puedes personalizar tu armamento, tienes mecánicas y controles simples, hay subsagas, por lo que hay historias entre los juegos que se continuarán en secuelas, y hay otros modos de juego como los zombies, y sí, es una franquicia. Y quiero que esto quede muy claro, porque hay gente que o no lo entiende, o que se hace la pendeja y no quiere entender. Eso sí, tenemos que reconocer que la saga ha dado pasos hacia adelante. Hace 10 años, antes de la salida de Advanced Warfare, lo máximo que podíamos hacer era saltar, o tumbarnos al suelo, y eso ya era como magia negra, ¿saben? O mejor, podíamos deslizarnos en el suelo por un poquito, y asomarnos por las paredes, y eso ya era algo brutal. Hoy en día, podemos hacer cualquier tipo de cosas con la movilidad, verdaderas locuras. Criticar que Call of Duty es el mismo año tras año es como esa gente que decía que Call of Duty siempre era igual, y que por eso Battlefield es mejor. Siendo que, pensándolo bien, y siendo sinceros, Battlefield nunca fue una competencia real para Call of Duty. Nunca. Por allá por 2011, que fue quizás el momento en el que más cerca estuvieron ambas sagas, ya que sí podríamos decir que Battlefield 3 por momento superó a Warfare 3, pues, ¿qué creen? Call of Duty doblaba en ventas a Battlefield. Pero para todos esos que decían que Battlefield superaba a Call of Duty en calidad, llegaba a Treyarch, se la sacaba completamente y te daba el mejor modo que se ha visto jamás en un First Person Shooter. Estamos enfrascados en debates que no tienen el más mínimo sentido. Y digo esto como por tercera vez en un video, si la gente de verdad tuviera algo contra Activision como tanto claman, no comprarían jamás una skin en la tienda de Call of Duty. Pero, oh sorpresa, en la semana de la beta ya había gente con las skins de la edición bóveda. Por eso es que realmente no entiendo las críticas a este juego y creo que solo encuentro una razón para todas estas cosas y es que a la gente ya no le gusta Call of Duty. No sé si soy el único pero llevo como más o menos 15 años jugando esta saga o por lo menos 10 de manera regular metiéndome alguna partida multijugador utilizando un rifle de asalto con silenciador y con cargador rápido usando peso ligero porque no soy tan gallina para usar fantasma y empiezo a matar gente. Luego me matan, luego mato otra vez, luego me matarán unas 8 veces, luego mataré yo unas 8 veces y así durante 10 años. ¿Y saben qué? Es algo que adoro, es algo que realmente amo hacer. Ahora con el modo zombie soy mucho más cercano y el modus operandi es el mismo. Entro al mapa, reparto cuchillo como el ñero de mi barrio hasta que tengo dinero suficiente para comprar un arma, resisto hasta que pueda comprar Juger y espero lo mejor. Sé que nunca voy a ganar pero también sé que cada vez lo voy a hacer mejor o no, el caso es que adoro todo este proceso. Y así ha sido desde Call of Duty 4 que era realmente limitado viéndolo con los ojos de hoy, Black Ops 2 que, Dios mío, cómo disfrute ese juego, en Advanced Warfare donde los exotrajes, Dios mío, solo me hicieron disfrutar mucho más, en Black Ops 3 donde los jetpacks, joder, solo me hicieron disfrutar mucho más, en Modern Warfare 2019 donde su nuevo motor gráfico y core jugable solo me hicieron disfrutar mucho más, y ahora, otra vez, lo hago en Black Ops 6 donde el nuevo movimiento me hace disfrutar muchísimo más. Pero claro, eso es a mí que sí me gusta Call of Duty, porque luego tengo que entrar a YouTube y encontrarme con perlas como esta en la comunidad. A todos los nuevos Call of Duty les he dado al menos una oportunidad, a Vanguard, a Modern Warfare, a Black Ops Cold War, y todos me han acabado resultando sosos, sin esencia, como que han perdido el rumbo de la saga. Personalmente, creo que el cambio de motor que tuvo la saga en 2019 con Modern Warfare le ha quitado algo que no ha recuperado la franquicia todavía. O sea, ¿en serio me estás diciendo que alguien cree que la esencia de Call of Duty era un motor gráfico? O sea, literalmente este tipo dijo que los zombies de ahora no tienen personalidad, siendo que en su momento Nuketown Zombies existió. Creo que solo con darte una vuelta por la comunidad entenderás por qué estamos en decadencia. La otra gran crítica que tiene este juego y que entiendo mucho menos que la anterior es esta frase de mierda. Sí, amigos, hay gente en estos momentos que dice que no les gustó la beta por falta de contenido, que se vio muy poco y que no se notan los cuatro años de desarrollo. Y ya directamente con esta gente no se puede. Antes puse ejemplos y puse argumentos, pero alguien que no entiende que lo que vimos es una putísima beta a la que se le recortó contenido de manera deliberada para darle una demo a los jugadores y que este no es el juego completo puede andarse a la mierda. Puede irse bien a su puta mierda. ¿Y a dónde vas a ir, panfilo? ¿A dónde te vas a ir? Aparte, anda tranquilo nomás máquina, nadie te detiene, andate a la concha de tu madre, loco. ¿A dónde vas a ir, boludo? ¿Y a quién carajo le importa que te vayas? ¡La puta que te palió! Aquí en serio se nota quién juega videojuegos y quién no. Quién sabe de Call of Duty y quién no. Los cuatro años de desarrollo se van a ver en el campañón que nos va a dar esta entrega. Cuando veamos la mejor campaña de la saga desde Infinito, desde Black Ops 1, ahí se notarán los cuatro putos años de desarrollo. Cuando le veamos los pelos en los huevos a Frank Carreritas Locas Woods, ahí se notarán los cuatro años de desarrollo. Cuando en Terminus tengamos una de las mejores experiencias zombie de los últimos años, ahí se verán los cuatro años de desarrollo. Cuando tengamos el puto multijugador completo, ahí se va a notar. No se puede hablar de un juego que no ha salido. Sencillamente no se puede y no vale la pena discutir esto. Y es triste tener que decir esto, amigos, pero siguen pasando los años, siguen pasando las entregas de la saga y la gente sigue y sigue criticando. El ejemplo que voy a poner es bastante ventajista, lo reconozco. Y sí, yo también destruí a Vanguard a críticas como se debía, como es deber como jugador. Pero cuando salió Modern Warfare 3, todos nos dimos cuenta de que Vanguard no fue tan malo. Y cuando salió Vanguard, misteriosamente, la gente se dio cuenta de que Cold War no fue tan malo. Y así ha pasado por una década. O sea, este ejemplo va a denotar lo viejo que estoy. Pero cuando salió Advanced Warfare, mucha gente decía que Ghost era mejor juego. O sea... Y vi que muchas veces se repetía la pregunta de Alpha, ¿qué opinas que es peor Call of Duty? ¿El Ghost o el Advanced Warfare? Y no es el hecho de que la pregunta y si me llamase la atención que sí, es original, que duda cabe. Si es por el hecho de que ya muchos estáis poniendo a la altura del Ghost un juego que digamos a opinión general es el peor por así decirlo de la saga. Sé que a lo mejor a ti es tu favorito. Vale, sí, tranquilo compañero, no digo que sea malo, digo que a mucha gente le parece el peor Call of Duty. Sin embargo, se está poniendo a la altura de este juego el Advanced Warfare. Fijaos como ha cambiado un poquito la mentalidad en estos últimos meses. La comunidad de Call of Duty en su mayoría es una puta cabra con esquizofrenia y tristemente se va a llevar por delante otro grandísimo juego. Pero bueno mis amigos, tenía que hablar sí o sí de estos temas. Las críticas a Black Ops 6 se están regando como la pólvora y de verdad no es justo que se le trate al juego como se le está tratando, pero aquí seguimos dando la batalla. Aquí estaremos para disfrutar lo que será el juego, pero como siempre digo, si el juego sale mal, si el juego no se puede jugar, si no es tan bueno y hay que criticarlo, pues se le criticará. No hay problema, no tengo ningún problema con eso, pero tampoco podemos criticar un puto juego que no ha salido. Ahora es su turno amigos, por favor díganme qué opinan de estas opiniones. ¿Ustedes qué opinión tienen? ¿Creen que estamos siendo injustos con Black Ops 6 o las críticas están justificadas? Díganmelo todo abajo en los comentarios, saben que me encanta leerlos y que siempre trato de responder a todos, más aún en temas como este. Quiero mandar un saludo muy especial a los miembros del canal, saben que su apoyo es fundamental para que yo pueda dedicarme a esto un poquito más en serio y si no eres miembro y quieres apoyar, recuerda que cada like, comentario, suscripción y compartir ayudan mucho a que el canal siga creciendo y a que yo traiga más videos como este. Y ya sin más, muchas gracias por verme, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy J.Naranjito y como siempre, nos vemos la próxima. Adiós. Chau.